Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión. En esta oportunidad trabajaremos el sistema de inversión pública. Introducción. El sistema de inversión pública es un sistema relevante porque representa la capacidad del Estado para hacer obras públicas. El sistema vigente hoy en día es inviar de Perú, cuyo fin es el de priorizar proyectos en función a las necesidades más urgentes y porque deben cerrar brechas socioeconómicas. Sobre la brase de priorización. Al ser un sistema relativamente nuevo, se debe esperar que los fines que persigue se cumplan para beneficio de la sociedad. El objeto de la inversión pública significa crear el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, para la efectiva prestación de servicios y para la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país y deroga la ley 27.293, que daba cuenta del anterior sistema, la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, hoy reemplazado por Invierte Perú, mediante este objeto. Entonces, veremos algunos puntos en adelante relacionados a este nuevo sistema. ¿Qué resultados esperan a través de la incursión de este nuevo sistema de Invierte Perú? Reducir el tiempo de la inversión pública, es decir, hacerlo más ágil. Mejor priorización de los proyectos públicos, aun cuando muchos de estos se realizan en los gobiernos subnacionales. Aumentar el número de asociaciones públicas adjudicadas, minimizar adendas y reducir el tiempo de los procesos, eso es una urgencia en el país. Y reducir la brecha de infraestructura social al 50% hacia el 2021, lo cual realmente no vamos a poder lograr por los diversos problemas que hemos tenido, pero las aspiraciones y los desafíos en este sistema son gigantescos. ¿Qué facilitará Invierte Perú? La inversión pública inteligente para cerrar brechas sociales. La idea es que tengamos en consideración la necesidad de cerrar brechas, es decir, por ejemplo, en ciertos lugares del país, o en muchos, hay problemas de acceso a la educación, por un problema de falta de infraestructura, y por diversas razones, igual en salud, en cualquier sector. A eso se refiere, cubriendo esas diferencias que hay entre oferta y demanda, que son todavía enormes. Luego, procesos más ágiles y formulación de proyectos más simple. Esto se hace a través de una serie de cartillas, dependiendo de los montos de inversión. La idea es que se elaboren los proyectos sin demasiadas trabas burocráticas al mes, por ejemplo, en un elemento claramente burocrático, porque de él dependía la aprobación de los proyectos en mucha medida. Seguimiento en tiempo real y evaluación para acelerar con calidad, sobre todo los procesos de hoy en día de Invierte Perú, lo que busca es que los proyectos se hagan con calidad. En la aplicación, los ministerios, los gobiernos regionales y gobiernos locales deberían trabajar juntos en una sola dirección para impulsar el crecimiento del país. Entendamos que el componente de la inversión pública se suma al de la inversión privada, y en suma, ambos los dos hacen la inversión total en el país. Entonces, en ese sentido, es lo que desde el Estado se propicia con Invierte Perú. Aquí damos cuenta de los órganos que invierte Perú. Tenemos el Ministerio de Finanzas con la dirección de proyectos multianuales de inversión. El órgano resolutivo que da cuenta de su presencia en los órganos, en los sectores, en el ministerio, el titular o la más alta autoridad del sector. Los gobiernos regionales, cuyo máximo representante es el gobernador regional, los gobiernos locales, por supuesto el alcalde. La OMI, o la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, es el órgano técnico responsable de la fase de programación multianual del ciclo de inversiones. La UF es la unidad formuladora. Esta es designada por el OR, por el órgano resolutivo. Y las unidades ejecutoras de inversión, también designados por los OR, los órganos resolutivos. Y esta es la forma como está, digamos, intervienen diversos órganos en la formulación de proyectos públicos. Bien, ahora veamos todas las inversiones que son consideradas como proyectos de inversión pública. Veamos algunas connotaciones. ¿Qué inversiones califican como proyectos de inversión pública? La formación de capital físico, humano, natural, institucional o intelectual. Que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios del Estado. Y tenga la responsabilidad de brindar o que tenga esa responsabilidad de brindar o de garantizar esa prestación. En ese caso estamos hablando de que los proyectos de inversión pública se consideran como PIB. ¿Cuáles no? ¿Cuáles no califican como proyectos de inversión pública? La optimización, que es la compra de terrenos e inversiones menores que resultan de hacer un mejor uso de la oferta existente. Entonces, en ese caso no califica. La ampliación marginal, que es cuando incrementan el activo no financiero de una entidad pública, pero que no modifican su capacidad de producción de servicios. O que de hacerlo no supera el 20% de dicha capacidad en proyectos estados. La reposición, que es el reemplazo de activos que han superado su vida útil. Por ejemplo, una maquinaria que en un periodo de vida es de 10 años en promedio. Entonces, cuando se reemplaza y no estamos hablando de inversión o de PIB. Y la rehabilitación, reparación o renovación de las instalaciones, equipamiento y elementos constructivos sin ampliar la capacidad de producción de servicios. Ahí está la clave. Si no, estos aspectos no mejoran la capacidad de producción de bienes y servicios del Estado. Entonces, no califica como un PIB. Muy bien, veamos ahora cuáles son las ventajas de este sistema de inversión pública vigente. Otro, fortalece la fase inicial, agilizará la formulación y evaluación de los proyectos, es decir, en términos de reducciones de tiempo. Otro, identifica y prioriza proyectos que cierran brechas sociales y económicas. Esta es una condición sine qua non. Si no se cumple esta condición, el proyecto no pasa. Evita la existencia de sobrecostos. Se hará seguimiento a la ejecución financiera y física de los proyectos. Se elabora un diagnóstico del territorio para saber las principales necesidades. Ojo que aquí mucha responsabilidad en los gobiernos subnacionales tienen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Vamos a ver si realmente hacen un buen trabajo en ese marco. Se garantiza el mantenimiento de lo que se construye, programación presupuestal de partidas, operación y mantenimiento. Y serán los gobiernos regionales y locales quienes darán viabilidad a sus proyectos. Entonces lo que yo decía antes, esto lo asumía el MEF, hoy día lo hacen en los gobiernos subnacionales. Lo único que decidirá el MEF es la inversión presupuestal. Se supone que con eso se evita mucha burocracia. Ojo, ahí no sabemos si la calidad de los proyectos será lo mejor. Desventajas de este sistema, Divierte Perú, se han identificado dos probables. Al simplificar etapas para lograr mayor velocidad en la formulación de proyectos, se elevan los riesgos para el Estado. Es decir, que los proyectos no se hagan con la calidad suficiente. Y que no están bien definidas las prioridades que el Estado tomará en cuenta para cerrar brechas. Sobre todo en gobiernos subnacionales podría ocurrir este problema. Bien, aquí podemos mirar en perspectiva los dos sistemas de manera comparativa. Tanto el SNIP como Invierte Perú. Miremos uno a uno. En el SNIP a la izquierda, el programa se programaba en el marco de la programación presupuestal para un año. Mientras que en Invierte Perú, el programa multianual de inversiones se realiza en función a las brechas y criterios de priorización. Entonces hay una sustancial diferencia entre uno y otro sistema. En el SNIP existía una excesiva intervención del MEF en el proceso de inversión. Hoy en día, el MEF en Invierte Perú solo participa en programación y seguimiento de obra comprobando cierre de brechas. En el SNIP había una verificación de viabilidad y recaía también en el MEF. Hoy en día, la viabilidad dependerá de los gobiernos subnacionales, de las unidades formuladoras, que se responsabilizarán del diseño costo del proyecto. En el SNIP, la metodología y procesos engorrosos en formulación del proyecto eran bastante sentidos. Ahora, en Invierte Perú, la formulación de proyectos de baja complejidad se realiza a través de la ficha técnica simplificada. En el SNIP, los gastos de capital en reposición, rehabilitación y optimización eran considerados como PIB. Hoy en día, esas posibilidades han sido suprimidas. Ok, entonces, haciendo una comparación entre ambos sistemas, estas serían las diferencias sustantivas entre ambos sistemas. Miremos ahora qué dificultades tenemos. Hay tres problemas. Primero, los proyectos que se realizan no están vinculados al cierre de brechas y asignación presupuestal. Ojo, esto es una tarea muy importante que tiene que ser llevada de manera técnica en los gobiernos regionales y locales. Ojo, una segunda dificultad es que los proyectos no tienen la calidad suficiente. Hace falta capacidades en oficinas de programación e inversiones y en unidades de formulación. Por eso yo reiteraba que esto no es garantía que se lleve a cabo de manera esperada en gobiernos regionales y locales. Muchos sabemos que muchos de los cargos son designaciones no en base a la meritocracia. Y ahí está arriba. Veamos ahora cuáles son los requerimientos mínimos de información. Hay dos niveles para proyectos de inversión estándar. Se utilizan hoy en día fichas técnicas y para proyectos de inversión de alta complejidad se hacen estudios de preinversión. En el primer grupo de proyectos de inversión estándar, las fichas técnicas que información contiene, definición del problema y objetivos, cuantificación de su contribución al cierre de brechas, líneas de corte y o parámetros de formulación y evaluación, e información cualitativa sobre el cumplimiento de requisitos institucionales y o normativos. Mientras que en los proyectos de inversión de alta complejidad que implica la realización de estudios de preinversión, son estudios más complejos, etc. Tiene que haber un diagnóstico de la situación actual, definición del problema y objetivos, estudio de mercado del servicio público, estudio técnico, medición de costos y beneficios sociales, evaluación social del proyecto, plan de implementación y análisis de sostenibilidad. Como se pueden dar cuenta, los requerimientos en ambos tipos de proyectos son claramente distintos. Entonces, para proyectos de inversión estándar, que son proyectos más sencillos, para eso se ha establecido el uso de fichas técnicas. Mientras que para el otro grupo de proyectos de mayor complejidad, tienen que hacerse estudios de preinversión. Muy bien, jóvenes, estamos pasando ahora de la teoría a la práctica en el sistema de inversión pública que estamos observando. Como es de entender, hemos hecho una comparación entre el sistema extinto, el SNIP, y el sistema ahora vigente, INVIARTE Perú. ¿Cuáles han sido los sustentos y las razones por las cuales en este sistema ha habido ciertos cambios? Justamente las figuras de la derecha muestran ejemplos concretos acerca de cómo no se debe hacer obra pública bajo determinadas circunstancias. Miren, a la derecha, les muestro el caso de Cusco, cuando está mal escrito, Cusco es con S. Echarate era la región que percibía mayores ingresos provenientes del canon gasífero, porque el gas de camisea en ese entonces generaba muchos recursos para esta municipalidad. Y lo primero que se le ocurre al alcalde es hacer obra pública de ese tipo. Un tobogán, una piscina, etcétera, costosa, bien hecha probablemente, pero al frente y a los costados de esta obra pública hay gente que no tiene acceso a agua, no tiene acceso a servicios básicos, de saneamiento. Eso no es coherente, es absolutamente criticable, por supuesto. Entonces, este tipo de cosas no deben ocurrir. Fíjense, una imagen más abajo, es en el caso del Brine, este puente llamado Puente Tincui y Ochegua. Fíjense, aparentemente la estructura era buena, ha venido en la época probablemente de Crecí de los Ríos y se cayó el puente. Esas son las razones por las cuales entra a tallar ahora Invierte Perú. No es que el SNIP no haya propiciado o haya propiciado que se hagan este tipo de obras sin mal hechas o poco pertinentes. Hay muchas obras en otros lugares, en todo el Perú. Básicamente vas a encontrar obras esperpénticas, con falta de estética, etcétera, sin sentido. Por eso es que el sistema Invierte Perú hoy busca que se cierren brechas socioeconómicas en principio, a través de la puesta en marcha de proyectos públicos, que estén orientados a satisfacer necesidades de la población. Por eso se habla de la priorización de los proyectos. Estos son ejemplos de los cuales no deben volver a pasar. Y por supuesto la sociedad civil tiene que estar muy atenta a hacer que cómo evoluciona Invierte Perú en el tiempo. Pasemos ahora a las conclusiones. El sistema de inversión pública se enfoca en la puesta en marcha de proyectos en los tres niveles del Estado para cerrar, sobre todo, brechas socioeconómicas. Segunda conclusión, Invierte Perú es un sistema que simplifica los procedimientos de inversión y los hace más ágiles, desde la formulación hasta la ejecución y evaluación de los proyectos públicos. El sistema referido corre el riesgo de que los proyectos no tengan la calidad suficiente y que en los gobiernos subnacionales no se haya priorizado correctamente la necesidad de la población.